No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron lo que es amar, como te amo yo. No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más, tus dudas lastiman. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia, me sobra y va a mostrar. No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. No hagas más preguntas, mira mis ojos, por favor, por favor. Y dime si hay en ellos, el brillo extraño de otro amor, de otro amor. Lo que te han dicho, no es verdad. No hay otro más que tú. No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más, tus dudas lastiman. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia, me sobra y va a mostrar. No, no hay nadie más. No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Solo él es tú y él llega a mi vida Y no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No es que estoy enamorada Que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa y en nuestra cama Con tu presencia me sobra y basta No, no hay nadie más